Y para ustedes, Sema Cristóbal de Sonora, BC, BC, Cali Y para ustedes, Sema Cristóbal de Sonora, BC, Cali Sema Cristóbal de Sonora, BC, Cali Y para ustedes, Sema Cristóbal de Sonora, BC, Cali Ahí estamos, ahí estamos Pero, BC, y arriba Santa Juana, primero C, S, S, P, S Con el menos sentimiento dice Y para ustedes, S, P, 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 S, P Oh, this is a man, this is my home Y dice, Manuel Maestro, dice Buenas tardes, Soloma Y nos vamos Y el rey a Pedro se desvive Eso lo digo mucho De todas las familias de la mente Esmo Con sentimiento Sonido 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video